Están quedando solo 5 minutos y les aviso que el partido está empatado. Digo, si alguien quiere ganar, que se anime. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. ¡Gran pelota que mete Puskas! ¡Gol! 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 ¡Qué jugador en el que almaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo. Realmente cuando ya prácticamente el partido...